Cuando agarro la guitarra Suelta un rasguido nomás Solita se arma la chaca Pa' ponernos a bailar Si el bombo empieza a sonar Mi corazón late al compás Todos juntos con las palmas Pues ya no hay vuelta pa' atrás Ay, no más se arma la fiesta Mis compadres de levacia Me preguntan qué querés Otro vaso de pernés Soy de una tierra cantora De zambas y chacareras Con los cerros a la vista No soy gaucho, soy folclorista Todo amor es pasajera No como mi tradición Si no fuera cierto hermano Yo no canto esta canción No faltan las empanadas Ni el asado un domingo Y aunque no me guste el vino Soy cantor bien argentino No uso botas ni bombachas Ni un aludo sombrero Y si de cantar se trata Con folclore muero yo Soy de una tierra cantora De zambas y chacareras Con los cerros a la vista No soy gaucho, soy folclorista 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 Contra el barado gie